A partir de hoy, 15 de julio, inició el proceso de vacunación contra COVID-19 para mayores de 35 años, para embarazadas y para quienes tengan comorbilidades. La aplicación de la vacuna para el grupo poblacional de 35 a 39 años será con todas las EPS, asimismo será la integración de las etapas aplicando primeras y segundas dosis. La recomendación que se hace desde el gobierno Monsalvo es que todas las entidades vacunadoras refuercen la vacunación en población mayor de 50 años, que tiene los mayores riesgos de afectación en estos momentos. Es por ello que deben buscar este grupo poblacional para vacunarlos. Asimismo, se hace un llamado a la comunidad para que asista a los puestos de vacunación y así lograr mayor cobertura y protección frente al COVID-19. Hasta el momento, el Departamento del Cesar ha recibido por parte del Ministerio de Salud y Protección Social 455,187 dosis de las cuales se han aplicado 379,951 que corresponden al 83,47% de aplicación.